Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al Sencha Café del día de hoy, en el mes de febrero. Por aquí estaremos platicando el día de hoy de lo que viene siendo un front-end rápido, simple y poderoso con Sencha XJS. Esta es nuestra presentación introductoria para darles a conocer nuestra herramienta. Y para aprender a hacer algunos ejemplos sencillos, el día de hoy nos acompañan Rafael Méndez y Uriel Díaz y un servidor Andrés Villalba. Ellos por parte de Aumenta y yo por parte de Sencha. Entonces les cedo la palabra un par de minutos para presentarse antes de iniciar la presentación. Adelante Rafa, si gustas presentarte. Sí, hola, ¿qué tal? Digo de nuevo, como mencionó Andrés, yo soy Rafael Méndez, soy ingeniero de ventas para la empresa de Aumenta y también desarrollador. Y pues estoy muy emocionado de estar una vez más aquí en este Sencha Café con ustedes. Es el primero del año y pues en este caso tenemos un poco de temas de introducción para toda esa gente que está recién interesándose en este framework. Que lo conozcan, que vean el potencial que tiene y que sobre todo consideren utilizarlo en estos nuevos proyectos que empiezan con este año. Así que pues ojalá y saquen mucho provecho de este Sencha Café. Muchas gracias Rafa. Uriel, ¿podrías también presentarte? Sí, Andrés, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos este día. La verdad es que, como comentábamos, estamos muy emocionados por este primer Sencha Café de este año. Es un tema muy interesante y yo creo que le van a sacar mucho provecho. Yo soy Uriel Díaz, soy representante de ventas de Aumenta. Somos partner oficial de Sencha en toda Latinoamérica. Y pues nada, esperemos les guste. Cualquier duda los pueden ir poniendo cualquier duda o pregunta aquí en el área de preguntas y con mucho gusto las iremos respondiendo. Gracias Andrés. Muchas gracias Uriel. Pues sí, vamos a iniciar nuestra presentación. Se divide en dos partes. Uriel les va a platicar un poquito acerca del software, de la herramienta. Y Rafael les va a mostrar por ahí un ejemplo. Como comentaba ahorita Uriel, les recordamos, entonces aquí tienen el panel de preguntas y respuestas. Adelante para cualquier pregunta que tengan. Las estaremos respondiendo como lo mencionaba al final Uriel. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, iniciemos. Muchas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias Andrés. Bueno, me presento, yo soy Uriel Díaz. Yo soy el representante de ventas de Aumenta Desarrollo de Software. Nosotros somos partner oficial de Sencha para Latinoamérica. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Vamos a iniciar un poco con la agenda que tenemos para este día. Algo que veremos sería un poco de la introducción a XTJS. XTJS, su arquitectura, algunos de sus componentes, herramientas, los tipos de licenciamiento que tenemos y vínculos de interés. XTJS proporciona todo lo que un desarrollador necesita para la rápida creación de aplicaciones web, multiplataforma, empresariales e intensivas en datos. Sobre todo, están centradas en información. En pocas palabras, es un framework integral que tiene todo lo necesario para que creen el frontend de una aplicación web. Sencha XTJS, iniciamos en el 2007 con la versión 2.0. Nosotros somos el framework de frontend con más experiencia en el mercado. Y aquí pueden ver cómo ha ido evolucionando. Sí, estamos por lanzar la 7.8 en la primera mitad de este 2024. Posterior a esto, vamos a tener una nueva herramienta llamada Rapid XTJS, de la cual ya hablamos en otro webinar. Los invitamos a verlo en nuestro canal de YouTube si es de su interés. Bueno, ¿para qué me sirve? Lo principal es para crear aplicaciones empresariales internas o sistemas web. Algunos ejemplos serían para crear un CRM, un ERP, CMS, aunque se puede utilizar en sitios web. Nuestro fuerte son las aplicaciones. Vamos a ver su arquitectura. Recuerden que XTJS es una extensión de JavaScript. Y lo que hace es que pueden crear su propia aplicación web por medio de sintaxis de JavaScript. En automático va a crear el HTML y el CSS. Un pequeño resumen sería que esta tecnología es una solución de HTML5. Ustedes escriben el código CENCHA, que es JavaScript, y se genera una página en HTML5. Utiliza temas para que se pueda ver como aplicaciones de empresas avanzadas y que sean nativas de Windows. Recuerden, XTJS es una tecnología puramente de front-end, lo que quiere decir que corre en el navegador del usuario, no en el back-end. Cuando creamos una aplicación web, requerimos de dos elementos principales. El front-end, que es la parte que se ejecuta en el navegador del usuario, y el back-end, que está compuesto de dos. Que es la parte que se ejecuta en el servidor. Esos dos elementos de los cuales están compuestos serían las aplicaciones de back-end, que las pueden hacer en Java, en .NET, Python, o lo que ustedes quieran. Y la base de datos, la cual mientras sea compatible con el back-end, ustedes pueden utilizar la que más les acomode. Aquí hay algunos ejemplos que pueden utilizar. XTJS, pues al ser una herramienta puramente de front-end, se dice que es agnóstica a la herramienta que quieran usar de back-end. Pueden usar lo que ustedes gusten, desde un lenguaje de programación de back-end hasta un framework de back-end. Vamos a ver un poco de lo que contiene. Tiene más de 150 componentes. Tiene paquete de datos avanzados. Es multiplataforma. Pueden utilizar arquitecturas MBC y MBM. Está orientado a objetos. Tiene muchísimos temas visuales. Incluye herramientas como Architect, Teamer, Test, entre otras. Y está preparado para características de navegadores modernos. Ustedes pueden trabajar con un diseño muy responsivo. Y tiene dos toolkits, que serían el clásico y el moderno. Aquí, si me permiten, me gustaría enseñarles un poco de estos 150 componentes que les estaba mencionando. Este es el XTJS Kitchen Sink. Aquí, como pueden ver, van a tener todas estas herramientas disponibles para sus aplicaciones. Componentes, grids, árboles, charts, calendarios, pivot grids y esta herramienta de tres. Por ejemplo, árboles, pues puede ser aquí como todo lo que ustedes están viendo de este lado, del lado izquierdo. Si quieren tener más ejemplos, aquí está todo lo que ustedes pueden ir seleccionando, cómo se va a ir viendo. Recuerden que todos estos componentes, ustedes los pueden personalizar, ya sea como vienen aquí o ustedes pueden hacerlo a su gusto. Los calendarios, pues son totalmente funcionales. Para que vean cómo podría ser una de las vistas que ustedes podrían estar usando. Recuerden también que esta herramienta que les comentaba, que es D3, esta que está de este lado. Ustedes pueden, desde esta página, D3JS.org, pueden traerse todas estas gráficas, que son totalmente personalizadas. Ustedes las pueden jalar y se las pueden llevar a XTJS. Para cualquier aplicación, gráficas que necesiten para sus empresas, para sus clientes. Todo esto lo pueden conseguir desde esta página. Y con esta herramienta se los pueden traer y sin ningún problema les va a funcionar. Aquí también pueden ver que tenemos gráficas, tenemos todo lo que necesiten, diferentes tipos de gráficas. Columnas también. Todo lo que ustedes necesiten, aquí lo pueden ir buscando, lo pueden ir personalizando. Si quieren utilizar estos mismos ejemplos, los pueden hacer, ustedes los pueden hacer a su gusto. Ustedes aquí pueden mover todo, como pueden tener todas estas herramientas disponibles. Vamos a regresar rápido a nuestra presentación. Y vamos a continuar con nuestras opciones de licenciamiento. Actualmente tenemos promociones para nuestras licencias comerciales. Ustedes se pueden acercar conmigo, escribirme. De todos modos, al finalizar el Sincha Café, yo les voy a enviar un correo. Si tienen algún interés, alguna duda, si quieren alguna cotización de sus licencias, con mucho gusto se las puedo hacer llegar. Recuerden que la Profesional es la versión de entrada, pero al mismo tiempo es muy completa. Y la Enterprise cuenta con herramientas extra, con capacidades muy superiores. Sobre las versiones gratuitas, los invitamos a probarlas. Son 30 días gratis, no tienen que poner ninguna tarjeta de crédito. Solo la descargan, ponen su correo electrónico. Y ya con eso tienen 30 días gratis para poder usarlas. Sería la Community y la GPL. Estas dos versiones gratuitas tienen ciertas limitaciones, pero sí siguen siendo muy buenas herramientas para que puedan ustedes conocer el Framework de XTJS. Si quieren conocer más al respecto, tenemos ya un webinar sobre todo esto. Videos en nuestro canal de YouTube. Lo que incluye aquí está lo que les mencionaba, el Enterprise. Estas son las opciones. Les voy a enseñar aquí tantito de nuestra licencia profesional, que es la de entrada. Ustedes tendrían estos cuatro componentes que pueden utilizar. Y la Enterprise ya tendrían estos tres extras, ¿no? Entonces, como ven, pues sí es más. Aunque la profesional está muy completa, con Enterprise sí pueden tener ustedes más. Más opciones, más herramientas para todas sus aplicaciones. Vamos a los planes que tenemos aquí en Aumenta para XTJS. Ustedes pueden adquirir desde una licencia, ya sea la Premium o la Anual. Y recuerden que las licencias son por desarrollador. Si son freelance y su cliente no necesita tener licencia, no le deben dar el código fuente, solo su producto final. Pero si su cliente se va a quedar con el código fuente, él también tendría que tener su licencia. Tanto ustedes como su cliente. Si no, pues con que ustedes tengan su licencia y nada más entregan el proyecto y el producto final, como dicen. Ahora, ¿por dónde podemos empezar? Ya les platiqué un poco a grandes rasgos de lo que es XTJS. Ahora, lo que sigue mi compañero Rafael Méndez les va a mostrar algunos ejemplos. Pero les recordamos que en nuestro canal de YouTube y en el canal de Zonadev tenemos una serie de ejemplos y tutoriales para que ustedes puedan empezar su trabajo con Sencha XTJS. Recuerden, tenemos promociones. Al final de este webinar yo les voy a mandar un correo con toda esta información. Con todos los links necesarios, tanto de YouTube como de Zonadev, para que ustedes puedan tener acceso y puedan checarlo. Y si requieren alguna cotización, yo se las voy a hacer llegar. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya quedado un poco claro. Y ahora los voy a dejar con mi compañero Rafael Méndez para que él siga explicándoles y dándoles ejemplos de cómo empezar a trabajar con Sencha XTJS. Muchísimas gracias. Que pasen buen día. Adelante, Rafael. Sí, muchas gracias, Uriel. Muy bien, pues ahora para pasar a la segunda parte de nuestro Sencha Café del día de hoy. Pues considero que para demostrar el potencial de XTJS podemos realizar un par de ejemplos sencillos. Y me refiero a sencillos en cuanto a la elaboración. Pues estos ejemplos pueden ser escalados a sus proyectos empresariales y demostrar una gran capacidad y desempeño con solo algunas líneas de código. Para esta ocasión, en estos ejemplos, nos vamos a centrar en el poderoso grid de XJS y veremos algunas formas que tenemos para visualizar información o grandes conjuntos de datos. Yo creo que podemos empezar por mostrarles la creación de un grid infinito o un conocido como infinite grid. El cual pues se refiere a una funcionalidad de XJS que permite manejar grandes conjuntos de datos, ya sea en una cuadrícula o en una lista, de manera eficiente y escalable. La idea principal detrás de un infinite grid es cargar y descargar datos dinámicamente. ¿A qué me refiero con dinámicamente? Bueno, pues a medida que el usuario se desplaza por la cuadrícula, en lugar de cargar todo el conjunto de datos de una vez, lo que hace el infinite grid es que mejora el rendimiento y la velocidad de respuesta cargando únicamente los datos que se estén visualizando. Esto es especialmente bueno cuando trabajas con conjuntos de datos bastante extensos. Para este ejemplo, lo primero que haremos será crear nuestra aplicación base de XJS. Es bastante sencillo, si alguna vez ya han trabajado con XJS supongo que ya saben qué hacer, pero pues igual daremos un pequeño recorrido por cómo hacer esta aplicación sencilla. Iremos a la carpeta donde queremos crear nuestro proyecto y en una consola ejecutaremos el siguiente comando. Puede ser una consola de Windows, puede ser un PowerShell. Esta instrucción indica a mi Sencha Command que crearé un proyecto de XJS. Por lo que, como podemos observar, primero debo apuntarlo en dirección a donde se encuentra mi Software Development Kit o SDK, para que replique los archivos necesarios. En este caso, para generar mi app base en Toolkit Clásico. También le defino un nombre a mi proyecto y la carpeta donde quiero que este se ubique. Este proceso puede tardar un par de minutos, pero pues para avanzar un poco más rápido, tengo ya aquí creado otro proyecto de la misma forma, igual que como les acabo de enseñar, el cual pues abriré en mi editor de código de preferencia, en este caso VS Code, y pues podremos empezar a trabajar en él. Si yo ejecuto ahora, en una terminal de mi proyecto, el comando sencha app watch, podré iniciar un servidor web en mi explorador, el cual pues me va a permitir observar los cambios que realizo a mi código de forma automática. Al visualizar su proyecto base en un navegador, tendrán ustedes algo similar a esto. Es una aplicación sencilla, con algunas secciones en su parte izquierda, y en la primera sección, así como aparece aquí, tendrán un grid, el cual también es bastante sencillo, pero pues puede ser una excelente referencia como para trabajar con grids en XJS, y sobre todo pues como sacarles el mejor provecho. Y digo que tendrán algo parecido a esto, ya que si alguna vez han generado esta aplicación, pues tiene otras 3 o 4 secciones base, pero en este caso yo las modifiqué, se las quité, entonces es con la única con la que me quede, ¿no? Para que con fines ilustrativos, pues mostrarles que este sería el grid que ustedes verían. Ya que, pues aunque es muy fácil crear un grid y manejar datos, pues debemos de todas maneras considerar algunas ciertas, como buenas prácticas, que nos van a ayudar a mejorar el rendimiento de nuestros proyectos. Empecemos entonces a crear nuestro grid infinito, y para ello lo primero que haremos será crear una store o un almacén de datos, el cual es un componente que es fundamental y que se utiliza para gestionar y encapsular los datos en una aplicación web. La store almacena conjuntos de datos y proporciona métodos para la manipulación, consulta y la carga de estos datos. Crearé mi store en la carpeta ya definida para esto, store, y le pondré como nombre algo pues muy indicativo, ¿no? Para fines de este ejemplo. En este caso la llamaré infinitegridstore.js y una vez recién creada, debo definir mi clase y hacer un extent, el cual es básicamente que mi clase herede de la clase XJS, BufferedStore. Si ya han trabajado con XJS, probablemente conozcan este tipo de store. Es ligeramente distinta a la store tradicional, ya que esta se refiere a un tipo de store o de almacén de datos que se utiliza para gestionar grandes conjuntos de datos, ¿no? Bueno, de manera eficiente, ya que pues en lugar de cargar todos los datos en la memoria al mismo tiempo, lo que puede ser costoso, ¿no? En términos de rendimiento, este tipo de store amortigua la carga y descarga los datos a medida que el usuario se desplaza a través de una lista o una cuadrícula, en este caso, ¿no? Un grid. Así que también defino un alias para referencia a esta store y los campos que traeré de mi conexión. Con la propiedad LeadingBufferZone, puedo pedirle la cantidad de datos que yo quiero que vaya cargando. También tengo la propiedad RemoteSort para permitir la organización del lado del servidor. Y pues ahora sí la conexión, que en este caso será de tipo Ajax y la URL, que en este caso me proporcionó mi back, la cual es la siguiente. De aquí pues traerá mis datos, ¿no? Por último, defino la propiedad RAISE o ROOT y el TOTAL COUNT. Ah, cierto. Lo último que debo agregar sería AUTOLAD TRUE, ya que esto me permite que automáticamente cargue mis datos al iniciar. Y bueno, pues con solo estas líneas de código tendríamos ya nuestra store funcionando. Ahora sí podemos empezar a trabajar en nuestra vista y pues en la visualización de estos datos en un grid. Para nuestra vista del Infinite Grid, lo primero que haremos pues será crear una carpeta en nuestro archivo VIEW. Esto es más que nada, les digo, para intentar seguir estas buenas prácticas que nos van a permitir encapsular mejor, ¿no? Cada archivo nuevo que generemos. Dentro de esta carpeta grid, aquí ya iré haciendo mis ejemplos para evitarme de que se confundan con los demás, ¿no? Crearé aquí un nuevo archivo, le pondré como nombre Infinite Grid.js y una vez creado, definiré mi clase. Haré Extend de la clase Grid Panel de XJS y después le asignaré un XType a mi clase para su referencia posterior y su visualización en mi archivo main. Muy bien, ahora agregaré el Requires de mi clase ya que utilizaré pues la store que recién creamos, por lo que es necesario colocarla aquí en mi sección Requires. Le pondré de título Infinite Grid a esta clase y algunas medidas de ancho y alto con las propiedades Height y Width. También, como será un grid infinito, haré que las propiedades Scrollable, perdón, sea verdadera y esto pues me permita navegar a través de mis registros con una barra desplazadora. Y muy bien, ahora definiré de nuevo mi store y empezaré a crear las columnas necesarias para mi grid. Estas son como las irá mostrando, ¿no? Dentro de mi Arreglo Items, cada columna se definirá con el texto a mostrar, el ancho y su data index que apuntará pues a los campos que está utilizando mi store, ¿no? En el caso de nombre, pues mi texto a mostrar será la palabra nombre en la parte superior de la columna. Su data index de donde toma la información será first name, que es uno de los campos que está tomando de mi store. Y así iré con cada uno de los campos que deseo mostrar. En este caso, yo ya tenía escritos por aquí algunos, así que agilizaré un poco este proceso. Ya una vez que mis campos estén hechos, técnicamente tendría funcionando mi grid hasta este punto. Para visualizarlo, debo agregar mi clase al requires de mi archivo main. Además de que en la sección inferior, en este caso yo ya tenía definida una, puedo agregar aquí el xType de la clase de mi infinite grid, ¿no? Habiendo hecho esto, puedo ir a mi explorador, bueno, guardando cambios, puedo ir a mi explorador y efectivamente comprobar que mi grid ya se encuentra funcionando y cargando los datos correspondientes en esta nueva sección. Así ya tendría funcionando mi grid infinito, pero podemos hacerlo ver un poco más completo con algunos, pues, componentes extra, ¿no? que serían clásicos en este tipo de grids. Por ejemplo, a mí se me ocurre agregar una barra de herramientas en la parte superior. Para esto, agregaremos la propiedad dockItems y dentro de ella definiré el xType de toolbar. Le diré que su posición será en la parte superior y en un arreglo de ítems pondré un botón con el texto recargar. Pondré un ícono para que se vea mejor. Recordemos que XJS trabaja con los íconos de Font Awesome y le agregaré un handler que básicamente, pues, haga recargar mi grid junto con la Store, el cual es bastante sencillo. Y muy bien, habiendo hecho esto, revisaré ahora mi explorador y efectivamente se encuentra funcionando mi toolbar con mi botón de recargar. Y, pues, así, de esta misma forma puedo agregar algunos más botones. Aquí ya los tenía escritos. Supongamos que tengo uno de nuevo registro o inclusive un menú para exportar a distintos tipos de archivo. CSV, XL, XX, etc. Cada uno debería llevar su propia lógica, obviamente, respectivo a su handler. Pero, pues, como no nos centraremos en este ejemplo para... No nos centraremos en eso para este ejemplo, ¿no? Y, pues, listo. Así tendríamos nuestro grid infinito que paso por paso pudimos crear. Podemos, obviamente, apreciar lo rápido que es cargando estos datos. Y recordemos que esto también es gracias al tipo de Store que está utilizando, ¿no? La cual, pues, maneja estos datos de forma dinámica. Muy bien, pues, para el siguiente ejemplo intentaré irme un poco más rápido. Pues, será de igual forma un grid, pero con un distinto tipo de visualización de datos. Este, lo que haremos ahora será un grid con paginación, el cual es muy parecido en cuanto al código de, pues, de un grid sencillo, o inclusive al código del grid que acabamos de hacer, pero, pues, con ligeras modificaciones que ya iremos destacando. De nuevo, para este grid, obviamente necesitamos trabajar con una Store o un almacén de datos. Podríamos trabajar con la misma, pero, pues, parte de esto es familiarizarnos también con los distintos tipos de Store que podemos acceder en XJS. Por lo que crearé, pues, un nuevo archivo, ¿no? En mi carpeta Store y le pondré como nombre paginatedstore.js. De igual forma, definiré mi clase, pero, pues, esta vez heredaré de la clase de Store básica de XJS, la cual es ext.data.store. Después le asignaré un alias a mi Store para referenciarla y esta vez, en lugar de definir los campos aquí mismo, lo que haremos, pues, será crear un modelo para mi Store. Lo dejaré definido, aunque no exista aún y pasaré a crearlo. En mi carpeta Model crearé el archivo paginatedmodel.js e igual, defino mi clase y heredo de la clase Model de XJS. Ya habiendo hecho esto, puedo aquí en el modelo definir los campos que este traerá para mi Store. Este es el modelo, pues, más sencillo que existe, así que se puede dejar de esta forma. Muy bien, una vez creado, pues, mi modelo, podemos volver ahora sí a mi Store y ya teníamos definido el modelo, nada más es revisar que sea exactamente la clase como la habíamos definido y ahora, en lugar de la conexión que hacía usualmente, pondré mis datos de forma local aquí mismo, esto, pues, por motivos de ilustración de este ejemplo, ¿no? Tengo ya aquí una serie de datos en forma de JSON, los cuales dejaré en este arreglo Data y, pues, pasando todos estos datos, utilizaré la propiedad PageSize para definir cuántos datos quiero que se muestren al activar la paginación. Después, pues, haré la conexión, en este caso de tipo Memory, ya que como todos mis datos están de forma local, no es necesario de algún otro tipo. También activaré la propiedad EnablePaging para permitir la carga de datos por paginación y, por último, pues, agregaré el tipo de lectura como JSON y las propiedades de raíz y total. Con esto, ya tendría mi Store y modelo hechas respectivamente, por lo que podremos pasar a generar mi vista para el grid con estos datos. Voy a crear un archivo nuevo en la carpeta grid como hicimos anteriormente y le pondré por nombre paginatedgrid.js. Defino mi clase y extiendo de la clase grid.panel de xjs. Obviamente, defino un next type que me servirá para referenciarlo y comenzaré por asignarle un título, en este caso, grid de paginación. Ah, por cierto, que no se nos olvide agregar la sección requires con nuestra Store de datos que recién creamos. Y ahora utilizaré la propiedad scrollable y la dejaré en falso, pues como mi navegación para este grid será, pues en este caso serán páginas, no es necesaria una barra desplazadora. Vuelvo a definir mi Store con su alias y agregaré las columnas de este grid de la misma forma pues que hicimos con el grid anterior. De nuevo, su texto, su ancho y sobre todo pues el data index, ¿no? De donde tomará los datos, digo, el cual, el que hace referencia, ¿no? A los campos traídos por mi modelo y mi Store. Ya hechas mis columnas, agregaré la paginación en una barra inferior utilizando el componente PagingToolbar y la propiedad DisplayInfo para que pues me muestre la información de mi paginación. Habiendo completado esto, podemos tomar nuestra clase y agregarla al requires de nuestro archivo main junto con su respectivo XType en la sección que definimos para nuestro grid de paginación. Y pues listo, al ir al navegador podemos ver que efectivamente nuestro grid muestra la información por páginas a diferencia del grid con nuestro scroll infinito. Esta es una manera pues un poco más organizada de visualizar tus datos. Recordemos también que todos los grids de XJS automáticamente manejan ciertas características propias del componente como es el ordenamiento por columna o la capacidad inclusive de ocultar los datos, igualmente por columna. Y bueno, pues estas son dos formas muy sencillas digo, como pudimos ver solo requiere menos de 50 líneas de código para mostrar y organizar tu información en XJS. De nuevo, no toma más que un par de minutos el empezar a generar estas conexiones y sobre todo el crear estas vistas utilizando los poderosos componentes de XJS. Me gustaría de igual forma aprovechando un poco el tiempo que aún nos queda para mostrarles un par de ejemplos más. Estos ejemplos de nuevo pues a manera de ilustración sirven para que ustedes pues tengan una buena idea de lo fácil y rápido que es generar frontend con XJS. Este primer ejemplo que tengo por aquí es un grid con su respectiva store muy parecido al que recién creamos. La diferencia está en que este pues se generó en un proyecto en Toolkit Moderno ¿Cómo generó esto? Pues con el mismo comando que hicimos anteriormente únicamente cambiando la palabra clásica por Moderno. La diferencia está en que pues el manejo de este tipo de componentes en Moderno está más centrado a aprovechar este pues mejor las capacidades de los dispositivos móviles el cual pues sería el caso de esta barra con scroll que nos permite pues ir cambiando de página. El código para este grid es bastante similar a lo que manejamos en el toolkit clásico pero pues es importante recalcar que hay ciertas diferencias a considerar desde nombres distintos para pues algunos componentes o inclusive pues diferentes maneras de implementar ciertas clases ¿no? En este caso el Paging Toolbar para mi grid en Moderno se maneja como un plugin como se puede observar aquí en estas dos líneas de código y pues ya eso me da la capacidad de organizar mi información por páginas todo pues obviamente también conectado a su respectiva store y bueno por último este otro ejemplo que tengo por aquí es un grid sencillo ¿no? con distintos tipos de datos que de igual forma pues son traídos por mi store mi almacén de datos y el punto de este grid es mostrarles que la idea de tener nuestras stores encapsuladas ¿no? de esta forma es la de permitirlos usarlas con distintos componentes y pues según sea su caso ¿no? como les mostré tengo aquí mi grid con esta información que toma de la store ventas de enero pero también aquí mismo tengo una visualización gráfica de estos mismos datos esta clase es una gráfica de barras que toma los datos que le indico de mi store y pues me permite visualizar estas gráficas a manera de comparativa ¿no? en este caso como si fuera un gráfico de ventas de nuevo con menos de 50 líneas de código tenemos funcionando fácilmente un gráfico el cual es dinámico y es bastante ilustrativo ¿no? y pues este a su vez aprovecha ya la store que ya habíamos creado para nuestro grid por lo que no es necesario volver a escribir código o hacer repetitivo ¿no? todo este proceso y bueno pues esto es solo una parte sencilla de el potencial que podemos lograr con XJS en nuestros proyectos y es que una vez pues conociendo sus componentes y viendo lo sencillo que es implementarlos se pueden lograr pues aplicaciones frontend completas en minutos sin problemas si tienen alguna duda los invito a irla escribiendo en la caja de preguntas y también aprovecho pues para pedirles que si tienen alguna sugerencia o interés en algún tema en específico referente a XJS pues pueden escribirnos a los correos que están en pantalla y con gusto lo consideraremos para los próximos Sencha Cafés por mi parte pues sería todo sobre estos ejemplos así que muchas gracias por su atención adelante Andrés continuemos perdón una disculpa no sabía si me escuchaban este muchas gracias Rafa muchas gracias Uriel por esta presentación vamos a continuar por aquí ya tenemos una serie de preguntas algunas para Uriel algunas para Rafa y otras por ahí yo también las podré responder entonces bueno primero algo que nos preguntaba por aquí César es si le podríamos mostrar lo que regresa el backend entonces no sé si tú lo puedes platicar Rafa pero yo aquí lo cargo yo que lo tengo a la mano sí sí claro que sí para este grid infinito lo que hicimos fue bueno un store como la que mostramos en el ejemplo esta conexión que está haciendo de tipo IJAX pues se está haciendo un request a una URL que se nos proporcionó esta URL de hecho es de una base de datos que maneja Sencha para algunos ejemplos que ellos tienen su kitchen sink digo lo utilizamos en este ejemplo pues por cuestiones prácticas ya que pues está llena de registros como pueden observarlo ahí en pantalla y pues lo que hacemos es con la store es definirle los campos que necesitamos que traiga ya sea su first name last name address company y pues con eso emitimos un request que logra obtener esos datos y pues almacenarnos en nuestra store el backend digo no es nuestro únicamente tenemos la API no la URL ok gracias Rafa por otro lado esta pregunta es para para Uriel nos preguntan sobre las licencias GPL y Community y si son válidas solamente 30 días esta pregunta es de Ricardo si Andrés si estas dos versiones gratuitas las pueden descargar desde el link de Sencha y si solamente duran 30 días no tienen que poner ninguna tarjeta de crédito ni nada nada más ponen su correo y con eso las pueden descargar y empezar a probar para que vean toda la funcionalidad que tenemos perdón creo que ahorita nos confundimos un poquito la versión Trial dura 30 días la versión Community y la GPL no tienen límite de tiempo nada más que bueno se rigen bajo diferentes reglas y normas la Community está más enfocada a estudiantes o a empresas sin fines de lucro hay una cantidad no la recuerdo ahorita de memoria no sé si tanto tú Uriel o Rafa lo recuerdan una cantidad de entrada mensual máxima para justificar el uso de Community si son 10 mil dólares aproximadamente 10 mil dólares ok y la GPL pues se rige bajo el GNU o sea es software libre que quiere decir hay que compartir nuestro código hay que ponerlo en algún repositorio y tiene que estar disponible bajo las normas y reglas de GNU no sé si por ahí me falta algo más que mencionar pues no creo que cubriste la mayoría de las restricciones igual digo si hay interés en cualquiera de estas dos versiones pues los invitamos a que chequen la página de Sencha ahí mismo pueden leer sobre cualquier restricción o incluso cualquier pregunta específica que tengan también nos la pueden hacer llegar todo esto pues para que ustedes utilicen la versión que mejor se adapte a ustedes y si lo que buscan pues como dijo Uriel es conocer XJS yo creo que si la mejor opción que tienen ahorita es descargar la prueba gratuita esa pues desafortunadamente si es limitada 30 días pero pues básicamente consta con todos los potenciales y las herramientas que tiene XJS en su versión más completa que eso nos lleva de hecho a la siguiente pregunta que viene de parte de David y nos dice hola con la versión community ¿puedo llegar a trabajar con estos componentes y dónde puedo encontrar la documentación? creo que por ahí ya contestaste algunas partes alguna parte o sea la documentación si está en Sencha de hecho sería docs.sencha.com o yendo directamente a sencha.com por ahí pueden encontrar en el menú la documentación y tú que has trabajado un poquito más con también con la versión community ¿qué deficiencias has visto en comparación con la comercial? digo ahorita mencionaste algo ¿no? la comercial trae todo y el trial trae todo perdón pero la community ¿qué es lo que le falta? digo a fin de cuentas tanto la GPL como la community proporcionan ambas muchas funcionalidades pero yo creo bueno a destacar las principales desventajas que tiene la community diferente a las otras versiones comerciales es su limitado pues acceso a actualizaciones y pues sobre todo a ese soporte técnico ¿no? que ofrecen las versiones comerciales esta además pues digo como ya mencionamos se encuentra topada a estos ingresos a empresas y proyectos menores con ingresos menores perdón a 10 mil dólares pero pues aún así sigue siendo una excelente opción para a lo mejor un startup o algún proyecto este pequeño como tú mencionabas universitarios o algo de ese estilo gracias Rafa por otro lado nos preguntan si el CSS que utilizan de estilos esto nos lo pregunta Ismael son propios o utilizan algo como bootstrap aquí digo si quieres ahorita complementar Rafa aquí va a depender si utilizamos alguna de las plantillas de XJS para no empezar desde la nada de hecho están utilizando bootstrap como tal sin embargo algo importante que recordarles de Xencha es que viene con la herramienta Thimer este únicamente obviamente con las versiones comerciales pueden descargar el trial pero el trial es de 30 días y pueden trabajar los estilos con esta herramienta es una herramienta totalmente visual y pueden ingresar y cambiar los colores fuentes margen margenes etcétera y crear hasta sus propias clases para aplicarlas nada más a ciertos componentes no sé si por ahí se me escapa algo más Rafa este no igual cubriste las partes más importantes si es cierto que es de nuestros fuertes más grandes que tenemos estas herramientas tanto Thimer Architect y pues la próxima a estrenarse que es RapidXJS y que son herramientas que pues facilitan bastante la experiencia como desarrollador y que te permiten pues generar estas aplicaciones Frontend pues en cuestiones de minutos ok gracias Rafa Marco nos pregunta si tenemos alguna documentación para hacer el enlace con Backend de Amazon de AWS en realidad el Backend en el que se quieran conectar es independiente o sea digamos que XJS al ser una herramienta Frontend es agnóstica del Backend yo lo que los invitaría es a visitar nuestro Kitchen Sink lo pueden encontrar buscando simplemente en Google XJS Kitchen Sink o entrando a nuestra documentación también pueden llegar a él y aquí tenemos una vista con todos nuestros componentes entonces voy a Grids Core Features Basic Grids y de hecho perdón igual escogí el equivocado no si está bien y este les va a mostrar un ejemplo visual y les va a mostrar del lado derecho un panel con el código por ejemplo este ejemplo está en MBC entonces viene la vista viene el controlador viene el store y viene el modelo de datos y el store si se fijan lo que está haciendo aquí es la conexión este es el que trae los datos del Backend entonces si estamos utilizando AWS o un servidor en Azure o un hosting o un localhost lo que nosotros queramos podemos hacer referencia a él indicando aquí toda la ruta o ya sea absoluta o relativa nada más hay que considerar que bueno esto es cuestión de los navegadores si estamos utilizando una ruta absoluta pues podemos tener que lidiar con situaciones de lo que viene siendo el course que ahorita no tendríamos tiempo de platicar al respecto fuera de esta mención nos preguntan sobre los precios que si son en dólares si los precios que maneja manejamos son en dólares vienen directamente de Sencha en unos momentos Uriel les puede platicar un poquito más al finalizar la presentación pero como comentario el comprar directamente con Aumenta que es el partner oficial de Sencha en Latinoamérica tiene algunas ventajas una es bueno si se encuentran en México les puede realizar una factura con IVA otra es que si ustedes compran directamente en Sencha y quieren la licencia perpetua les pide comprar cinco licencias al comprar con Aumenta tenemos una digamos algo especial por ahí que le permite comprar solamente una licencia aunque sea perpetua y entonces tienen un año de derecho a actualizaciones pero la licencia el software es suyo de manera perpetua en un momento les platicamos un poco más al respecto nos pregunta qué tan limitada es la las herramientas que se incluyen con la licencia Community y GPL no sé si puedes comentar algo Ramón no tengo una lista la verdad especificada no sabría decirte de qué componentes están y en qué versiones exactamente pero ambas cuentan con la mayoría de los componentes que se manejan en XOTS en su versión más reciente que es la 7.7 ahora porque menciono versiones y es que tanto la GPL como la Community únicamente reciben pues la versión completa más nueva disponible y su primera actualización a qué me refiero en este caso tanto GPL como Community están topadas en este momento a la versión 7.1.y algo que salió justo después de haber sacado la versión 7 de XJS en estos momentos pues estamos esperando ya la salida de nuestra siguiente versión que sería la 7.8 y pues en algún momento de este año eventualmente tener en el mejor de los casos pues alguna versión 8 entonces también se actualizarían las versiones tanto de GPL como de Community a la siguiente versión 8 este digo en cuanto a variedad de componentes este si cada una cuenta con ciertas limitaciones pero aún así todas tienen gran variedad de componentes y que todos puedes revisar en el Kitchen Sync gracias Rafael por otro lado nos preguntan también que cuando creamos un proyecto desde Sencha Command hay forma de especificar el template que queremos utilizar si no es algo ahorita que podamos mostrar nada más por comentarles contamos con varios templates les mostramos ahorita el más básico que es simplemente una vista de pestañas o tab panel sin embargo si ustedes van a example sencha.com aquí hay dos templates diferentes que pueden utilizar y estos dos se especifican así como admin dashboard y executive dashboard y en vez de empezar con ese ejemplo básico que les mostró Rafa empezarían con este el cual pues tiene un menú mucho más completo tiene ciertas herramientas ya pre-creadas pueden crear también nuevas opciones de este lado y hasta viene configurado tanto en el toolkit clásico y moderno y tiene bien escondido pero tiene por ahí el panel de inicio de sesión el cual pues se puede activar y agregar todas las validaciones según el backend que ustedes estén utilizando en esa situación si no me equivoco Rafa corrígeme tenemos un video ¿no? que explica cómo activar ese panel si es correcto de hecho es también una pregunta que teníamos por aquí si continuamos aún con la generación de contenido para nuestro canal de ZonaDev este es un canal que tenemos con un partner en donde yo he estado participando activamente creando ahí algunos tutoriales algunos videos cortos pues principalmente para dar temas de entrada a personas que están interesadas en XJS les recomendamos pues sí que se den una vuelta que se suscriban y vean los diferentes temas que manejamos por ahí entre ellos pues justamente el que mencionaba Andrés que es la creación de esta pantalla de inicio de sesión o de login utilizando la plantilla de Admin Dashboard de XJS gracias Rafa ok déjame ver en educación se puede utilizar XJS para enseñanza en una universidad pública y para este caso cuál sería la mejor versión a utilizar digo si se puede utilizar la versión community de hecho sería la como la más enfocada para esto sin embargo si estamos hablando que es para una universidad y desean adquirir licencias el equivalente a comercial es decir con todas las funcionalidades eso sería comunicarse con nuestro agente de ventas Uriel nuestro representante de ventas perdón y él les podrá dar más información porque ya dependiendo de las necesidades de la universidad se puede hacer por ahí algún paquete especial y ya platicarlo directamente con Sencha para ver qué se puede obtener pero esto ya sería un caso muy específico y necesitaríamos platicarlo no sé si quieran agregar algo perdón Sí hemos tenido alguna que otra oportunidad y de hecho hemos platicado con universidades también interesadas en enseñar XJS y pues Sencha se ha mostrado muy disponible a este tipo de oportunidades y pues ha manejado pues paquetes muy generosos para todo este tipo de situaciones así que si hay algún interés de parte de esta persona pues sí se puede acercar conmigo con Uriel y podemos agendar alguna reunión y platicarlo un poquito más a detalle Ok nos preguntan también que perdón ya no nos queda mucho tiempo yo creo que vamos a responder tres preguntas más y estaríamos finalizando la sesión nos preguntan ¿cuándo sale la versión 8? ahorita la siguiente versión que está por salir al mercado es la 7.8 ahorita estamos en la ya finalizándola revisando que todo esté en orden y la tenemos programada para finales de marzo la 7.8 de ahí actualmente estamos también revisando lo que va a incluir la versión número 8 estamos hablando con partners comerciales estamos realizando ciertas actividades para esta nueva versión no tenemos fecha aún generalmente solemos tener dos versiones por año pero lo más probable es que este año sea la 7.8 como les mencionaba en marzo la 7.9 a la segunda parte del año actual y la 8 el siguiente año esto es lo más probable no tengo otra información pero en ocasiones nos brincamos una digamos la 7.9 y puede ser que ya las 8 salga este año entonces no lo puedo asegurar lo que sí les puedo decir es eso viene la 7.8 por ahora y después de la versión 7.8 poco tiempo después estamos esperando el lanzamiento de RapidX.js como herramienta gráfica para Microsoft Code para trabajar con XJS por otro lado bueno nos preguntan estas eran las últimas dos preguntas o sea dos más ¿qué me recomiendan si tengo una startup y quisiera utilizar XJS ¿cuánto puede llegar a costar una licencia para un usuario? de nuevo gracias bueno lo contesto yo si no tú agregas por ahí algo Rafa las licencias por desarrollador ¿qué significa? bueno si tienes una empresa y ustedes son tres desarrolladores habría que conseguir tres licencias no es por producto no es por servidor ¿esto qué quiere decir? si son ustedes una empresa que hace desarrollos para otras empresas no necesitan tener una licencia para cada uno si hay una excepción la cual ahorita comento pero o si soy una empresa en una zona industrial y desarrollo mucho software no necesito tener una licencia para cada software que voy a desarrollar más bien es para mi equipo de trabajo es decir para mis desarrolladores puedo desarrollar cuantas apps yo necesite sin embargo se está asumiendo que si yo le estoy haciendo una aplicación a un cliente lo que yo le voy a dar es el código final es decir ya el de producción si requiere un cambio va a tener que contratar mi amigo a otro desarrollador XT o XJS perdón que cuente con la licencia correcta si necesita modificaciones si al contrario yo voy a hacer un desarrollo se lo voy a vender a una empresa y esa empresa quiere seguir actualizando ellos van a requerir su propia licencia no sé por ahí si se me escapa algo también Rafa de licenciamiento o Uriel no todo totalmente de acuerdo y si es importante revisar ese tipo de detalles hemos tenido alguno que otro caso de personas que desarrollan y pues eventualmente cuando es momento de hacer entrega de su código pues el cliente nos pide también facilitarle una licencia a sus clientes para que sea más fácil para ellos el poder manejar estas modificaciones por más pequeñas que sean ya que si no se tiene que regresar a la persona que hizo el código inicial entonces es de esos detalles de los que hay que tener mucho en cuenta ok perdón última pregunta perdón tenemos todavía una serie más de preguntas muchísimas gracias pero ya no vamos a alcanzar o sea ya nada más esta que voy a preguntar ahorita nos preguntan acerca de la extensión de Visual Studio Code pide una licencia como tal es decir como un key si es si lo solicita porque esta es una de las herramientas que viene con nuestro software comercial entonces según yo les va a funcionar un mes si no me equivoco es un mes de trial y si no si necesitan tener la licencia comercial para poder utilizar esta extensión entonces ahí si eso nos lo pregunta César una disculpa tan solo podrías utilizar el trial de esta de esta extensión para VS Code el costo de la licencia que nos están preguntando por aquí les recuerdo aquí están nuestros correos la persona indicada que habría que contactar es Uriel de hecho terminando el webinar por ahí Uriel los estará contactando y les estaremos enviando una grabación de este video entonces ahí con él lo pueden consultar él les podrá comentar exactamente cuáles son los costos no sé Uriel si quieres agregar algo o con esto es suficiente por ahora si Andrés bueno si tienen alguna duda de cotizaciones precios si contáctenme como dice Andrés yo también les voy a hacer llegar un correo con todos los links necesarios y aprovechando ahorita febrero si vamos a tener promociones de un 10% en todas las licencias entonces pues para que puedan realizar su compra tenemos este descuento ya si es para más licencias o como decían universidades podemos llegar a algún acuerdo y hacer un descuento aún mayor gracias Uriel y si les recordamos tenemos Sencha Café prácticamente todos los meses el próximo mes estaremos desarrollando un tema nuevo si ustedes tienen algo que quisieran que explicáramos algún tema que les gustaría que tocáramos en un Sencha Café pueden contactarnos a cualquiera de nosotros tres enviarnos un correo electrónico para solicitarnos el tema que ustedes gusten probablemente no sería ahorita el de marzo pero para incluirlo en el de abril mayo etcétera estamos aquí a sus órdenes de nuevo nos acompañaron Rafael Méndez Uriel Díaz y su servidor Andrés Villalba muchísimas gracias a todos y esperemos verlos pronto gracias de nuevo y que tengan un excelente día y gracias a los dos